Sean bienvenidos, amigos, a la final junior. Me acompaña Don Dimo. Hola, Dimo, ¿cómo está ahí? Muy bien, gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Final de infarto. La pasamos bien, lloramos, sufrimos, pero ya nos encontramos triunfantes. Gracias a Fernando Cicuentes. El día de... Ahora nos convoca la final junior. Ya se celebró. Vamos a seguir festejando por lo de Cicuentes. Pero esto pudo haber pasado porque Logan Bailey utiliza el mismo mazo de Cicuentes. Es un Iron Thor. Y Sakuya Ota. Sakuya Ota. Sakuya Ota. De Japón. Utiliza Ancient Box. Claro, igual poético, hay que decirlo. Poético del mazo pasado contra el futuro. Fue una final infartante. Fue poético, lo decíamos. Y claro, comenzamos con Iron Thor. Ya sabemos lo que hace todo aquel Pokémon. Que no sea futuro, pierde su habilidad. Los que tienen recuadro de regla. Pero la presencia de Frutermine, Melenaleteo adelante, le corta la habilidad al Ferrupúas. Y por ende, tienen habilidades ahora, los Pokémon. En los premios nos muestran entonces que Sakuya Ota tiene el tanque potenciador pasado. Dos energías siniestras. Un par de camillas nocturnas. Una edición nueva y me faltó una. Creo que era un Boss Order. Boss Order, sí. Lo voy a poner velocidad aumentada para que... Se llama más rapidito, para no abusar de tu tiempo. 73 minutos. Estoy esperando que... ¿Cómo se llama? Que ver dónde va a ser el próximo Mundial. Ojo. Tenemos un sorteo con Arcanita pendiente acá. La Arcanita tiene anotado cuáles son las locaciones. Es la que nos dijo nuestro chat de dónde iba a ser. Así que... Yo digo Chile. Si alguien le atunto... Yo digo Talcae. Rancagua le pusieron alguna. No, había en Sidney, había por ahí Barcelona. ¿Qué más pusieron? Francia. A mí me encantaría que fueran Italia. Yo iría a Italia. ¿Mientras que no sea Asia? Claro. Mientras no sea Asia. Va entonces. Sakuya Ota jugando con un Flutter bien adelante. Sacamos vasija terrestre. Es una carta al descarte y buscamos dos energías. El mazo de Sakuya necesita empezar a descartar muchos Pokémon Ancien. A diferencia de lo que estaba jugando Shokawa. Esta versión es solamente de Pokémon chiquitos. Puros Pokémon de un premio. Pero que pueden caer con uno de los ataques del Ferroquaz. ¿Cómo se llama? ¿Qué táctico? ¿Qué preciso al momento de jugar? Estar anotando las jugadas. ¿Qué es lo que haces en cada turno? ¿Qué es lo que hace también tu contrincante? Muy bien. Muy disciplinado, amigo. ¿Logan o...? Sakuya. Disciplina japonesa. El próximo mundial será en Chile. Ojalá Dios te escuche. Mira mamá, mire que es meta. No, y de hecho hay que decirlo. Pokémon generalmente es igual. ¿Cómo se llama? Puesto muy al final de las listas. O sea... Latinoamérica muy para el final. Entonces, con la presencia de un chileno ya campeón. En TSG, por lo menos, le podría abrir las puertas muchísimo a otro tipo de juegos. VGC, GO, quién sabe. Y los chicos de GOP obviamente pidiendo muchos eventos específicos Pokémon exclusivos para nuestra región. ¿Qué estamos viendo ahora en la final junior? Hay que dejarlo... ¿O se ha decidido en un video de YouTube de Mr. Toro? Wow. Sí. Mira mamá, soy alguien. A ese día yo estaba jugando tazos, no mundiales. Te faltó papás ñoños para que te manden a jugar cartas. Sí, también. Es que, bueno, a mí, yo debo decir que el primer mazo que tuve fue el lava de bicho, no sé qué. Pero era el mazo que tenías de Charizard brillante. ¿Verdad? El... Lo tuve porque lo pedí de Navidad, me acuerdo. Y fue el único regalo que recuerdo que yo pedí y que el viejito máscuro me lo trajo. Era como exactamente lo que yo quería, me trajo ese. Así que tengo bonitos recuerdos de ese mazo en particular. Ahora, que desperdicié ese mazo, se me cayó, se me perdió, estuvo en algún lado, no sé. Ahí sí que no sé. Y ahora mi yo de adulto dice, guarda, ahí están los guardados. Yo tenía... Yo tenía Pokémon amarillo y azul. Y las cajas, no sé dónde quedaron. Las boté cuando chido. Uno botaba las cosas. No, yo me cambiaba mucho de casa, así que no sé dónde quedaron. Vamos entonces, Pokestops, por parte de Sakuya. Tenemos que descartarlo, decía. Explorador, entonces, guía del explorador. Buscamos descartar la mayor cantidad de cartas pasado. Para tenerlas en el descarte, precisamente, estimado. Se queda con dos de seis. Debería ponerle un dadito al lado para ver cuántas cartas Ancien tiene. Porque ya sigue sumando. El hecho de que haya hecho explorador impide la asada. Y impedir la asada es hacer que el Bramalón no ataque. Pero ya va a pegar, va a pegar igual. Va a pegar. Sabemos cómo juega el Dronthorce, entonces, gracias a Fernando. Ya tiene su energía eléctrica puesta. Tanque potenciador futuro, al parecer. Unida al Pokémon activo. Pokémon en banca. Otro Iron Thorns. No se juega con más. Tenemos una energía. Y algunos recursos también por parte de Logan. Aquí sí, el Logan. O sea, Sakuya este turno no pega. Y no le da igual. Porque tiene que lograr tantas cartas Ancien. Para pegar dos treinta. Y con Cabra Maluna chiquito. Sea un hit, una kill. Claro. Pegar tres veces y gana. Se hace One Price finalmente. Lo que está jugando el japonés, Sakuya. Torna siendo One Price. Así que le muestro cuántas cartas tienes en la mano. Y... Claro, falta un contador ahí. Falta un contador en la... En el descarte, por lo menos. Estimadísimo. Me preguntan en el chat. Andrés Castillo. Mi colega Caster. ¿Cómo le fue a Fernando? Amigos, si estaba ya acá. Qué gracioso que se pone. Ojo. Que con Colres busca Lost City. Y si los Pokémon Ancien no llegan a la pila de descarte. Y no le suma daño al Brama Luna. Claro que sí. Eso está muy, muy interesante. Vamos a pegar entonces Flutermaine al knockout. Se va directamente a la pila de descarte. Toma un premio en Logan. El estadounidense. Y cambia esa energía. Se la reparte a la banca. Es ahora Iron Throne. La banca que tiene la doble energía incolorada. ¿Por qué parada? Porque de parada. Riquísima. Tres objetos a la mano. Ahora tiene que hacer Sada. Sí o sí. Está forzado a hacer Sada. Para pegar. Bueno. Puede poner energía de la mano y pegar. Pero estaría pegando. ¿Cuánto? Depende de la cantidad de Ancients en la pila. Aclaro que sí, estimado. Continuamos. La transmisión de T6K ya terminó, por cierto. Continúa la transmisión de BG. Que sea. ¿Ya dijeron dónde será el próximo Mundial? No. Aún no han dicho. Aún no lo han dicho. ¿Ustedes dónde quieren que sea el Mundial? Déjenlo ahí en el chat. Y los que están viendo el resubido. Déjenlo en los comentarios de YouTube. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estamos viendo ahora? La final junior. ¿Qué es lo que tenemos en el TX? En el Crece de la Pila de Descartes. Tenemos las suficientes... ¿Cuántas cartas del pasado tenemos en la Pila de Descartes? ¿Cuánto estaría pegando ese Bramaluna? No sé. Hay que contar. A ver. Le faltó a Pokémon poner los contadores de Ancients así como lo hacía con Lostbox. Sí. Confirmo. Sí. Ya que lo estamos viendo en velocidad aumentada, se nos escapan algunas. Ya fueron las finales de Go Unite y VGC. Go Unite. Sí. ¿Cierto? ¿Qué se falta? Falta VGC. De lo único que falta. Exacto. Fijo será en USA en Costa Oeste. ¿El Mundial? ¿Dices? Puede ser. ¿Onda San Francisco? No me sé, el mapa gringo. Ah. Ya le da los números. Logan tenía que haber ido pegando más rápido y no esperar o no lograr que Sakuya consiga esto. Porque si ya empieza a pegar y debilitar, es una bomba de tiempo. Claro. Porque aquí, Ota tiene que pegar dos veces más y Logan tiene que pegar cinco. Me acaban de mandar un meme muy bueno. O sea, no es un meme, es un sticker. Tú la manda a ti solamente porque esto. A ver, ahí yo lo veo. Si lo... Es muy funable. No... Quizás mi Instagram lo muestra. A ver. O sea, ¿cómo me decís eso? Soy... Quedo con toda la gana de ver el sticker. Toda la gente en chat va a quedar con ganas de ver el sticker. Don Divo en... Don Divo en Instagram. Ahí lo voy a subir. Ah, ya. Está bueno. El... Felopuaz. Felopuaz. ¿Continuamos entonces? No, por favor, no. El gesto de Ian Roth se volvió GIF. Y tendencias en redes sociales. Sí, yo también mandé ese GIF. Y lo hicieron Edith también. Lo vieron ahí haciendo el gesto con un montón de ferropuaz. ¿En serio? Sí, sí. También te lo puedo mandar si querés. Ya, mando. Gracias por los chicos. Ja, 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 ja. Como le gané el celular. Usted me está descarga. Sé que estoy super... También hicieron el GIF. Soy super feliz. Sé que Fernanda ya consiguió el Mundial. Sí, en general todos estaban super felices. Ahora ya la gente a celebrar nomás. Primer Mundial ganado por un chileno. Histórico, histórico. Me decían ahí en el... En mi chat me decían que... Que mínimo que Boric lo recibiera en la moneda. Ja, 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 ja. Ojalá. El presidente es medio... Tiene gustos ñoño también, pues así que... ¿Dicen? Dicen. ¿El Peña tiene Instagram para seguirlo? No sé. No sé. Averiguamos por el Estarquemos. ¿Cuál es el problema? Ten miedo a la poke parada. J. Tiene que descartarnos. ¿Qué está pasando, estimado amigo? Recupera asadas para poder cargar a los Bramaluna. ¿Necesita una energía? No sé si la tiene en la mano. No, no tiene. No, no tiene. Yo sé que él subió una foto con Fran no hace poco. Y que es alto vuelo para el Instagram. Peña no tiene Instagram. Me lo confirma el chat. Oh, una pena. Twitter tampoco. Igual. ¿Ah? Debería tener Instagram o Twitter. Por lo menos. Grande el WhiteTap. Le mando un saludo. Y cuando venga, sí. ¿El WhiteTap? Eh. Bueno. Ahí lo paso a ver cuando vaya a Santiago. Aviso. Sí, amigo. Igual me tienen invitado. Hoy se hizo historia. Sí. Tom. Amigo. ¿Dónde dimos? Cuénteme. En... En Arica. Arica y Quique. Tiene dos campeones regionales. Un campeón del mundo. Y yo tengo que jugar Cup Challenge. Contra eso. Para ganarme mis puntitos para el mundial. No hay mano. No hay mano. Si querías ganar algo, no. No, pero son instancias para aprender. Si ya estás jugando contra... Oye, no... Lo decíamos entrenante quizá con la Arcanita. No estás viendo o no estás jugando solamente contra el mejor chileno. Es el mejor del mundo. Sí. Entonces... Es fuerte igual. Me digo... Yo quería mi puntito. No hubiera Santiago. Para ganar ella. ¿Cómo se llama? Pero es emocionante. Es emocionante en muchos sentidos. Se sintió como la final de la Copa América. Hay que decirlo. ¿Qué? Sí. No siempre... Es que el último que había llegado a un top 8 en un mundial creo que era Nicolás Galás. Y eso fue hace... Ya varios añitos atrás. Sí. El Limited ya está en los Masters. Ojo. Se le pego una revisada después. Buena, Don Bull. No, GG. 1-0 para... Sakuya. La diferencia... Dime, dime. Si siguen por favor adelante. Habla. Habla. Dime. No, la diferencia de jugar con las versiones chiquitas. No sé si decirles chiquitas o no. Pero no las versiones ex de Brahma Luna, de las otras por ejemplo. Hacen mucho más dinámico por lo menos el enfrentamiento de ese mazo. O lo hacen más agresivo. Solamente tienes que tomar tu tiempo para empezar a pegar. De hecho, justo te iba a comentar lo mismo. Que si... No. Shokawa hubiera centrado más en la baraja de Nansen chiquitos. Hubiera estado más difícil el combate. Sí. Aparte que lo turno a One Piece. Porque fuerza que el ferroboa pegue y rompa las Nansen. Rompa las Nansen en los chicos. Y pegue 140. Porque... Ah, y también lo fuerza a tener la booster del futuro. Porque con la turbo pega 120. Entonces ya son... Claro. Cuatro cartas. No, está muy difícil para Ferroboa enfrentarse a Nansen Box. Así que si quieren... Si tenía un amigo que se hace el mazo del mundial. Juegale a Nansen. Juegale. Sí. Estaba viendo... No sé si es la transición oficial, pero están jugando los juniors en... En BG. Sí. O sea, tienen para rato. No, yo creo que vamos a... Yo me voy a quedar con tu partida. Vamos a terminar de narrar esta partida. Y voy a estar cerrando stream igual. Ya. Ok. De ahí, obviamente, vamos a estar atentos. Y en Nansen voy a estar revisando los ganadores de los sorteos de hoy. De hoy. En el top 32 no vi más Rorymoon y solo dos Storm. Pero si pasó un... Ah, quizás el junior. Porque en Master pasó... Dimo, pasó... ¿Cuatro Rigi-Dragos Víctor? Sí. Un Mirai-Don. ¿Qué más? Un Mirai-Don, un... Un Overpump con... Ah, ya. Con Regenbolt. Sí. Y el Iron Thorns. Y el Bramaluna. El Bramaluna. Ahí están los ocho. Yo pensé que iba a... Iba a haber Charizard. No. No, Charizard totalmente desapareció del mapa. Desapareció en acción desde... Desde el regional chileno. Más o menos. Porque en ese entonces ningún Charizard topeó. Oye, Toro. Arica y Kike se volvió la liga Pokémon de Real. Hay que enfrentar al alto mando. Y ganar al campeón. O... Tengo que ser campeón de un SID. De un Special entonces. Nos decían ahí también que... Que claro. Que se tornó más... Ya se va a hacer mucho más competitivo. Y que los hermanos Sifuentes en general eran súper buenos. ¿Eh? Son buenos y son buenas personas. Nunca... Jugando no te van a rolear. No te van a ganar por rolear. Eso es algo que había... Eso es algo que había... También cuando lo entrevistaron. Muy humilde. Muy... Vengo a ganar. O sea, no vengo a ganar. Vengo a... Cuando me entrevistaron. Vengo a jugar. Vengo a pasarla bien. Vengo a... Vengo a... La paso bien. Una cosa así. Y... Y al Japón. De hecho le preguntaron. Le dijeron. Oye... Eh... ¿Quieres sumarte a la lista de japoneses que han ganado? Obvio. Le dijo... Ya, po. Qué raro. Qué raro el contraste. No, sí tenía cara de malo. La Japón. Tiene cara de... De... Que se sentaba al final de la sala. En el final de la sala. Claro. No, tienen para rato envejez. Acompáñenme esto y después... A vivir. Sí. No, estoy a vivir. No, de ahí. 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 Tengo que sacar un par de clips. Bueno. Dicen que era Jakku. El Japón. No, no lo creo. No. No. No saldría de Japón. Punto uno. No sé qué están hablándole los jueces. A ver, lo voy a adelantar un poquito. Ah, por el protector quizá. Por los premios. Ah, no sé. Algo le estará diciendo a los jueces. Que los jueces de Junior tienen que ser súper pedagógicos con... Con los players. Y un saludo a los chicos. A los jueces. Conozco muchos jueces de TCG últimamente. Saludos a todos. Ah, igual fueron jueces chilenos para allá, para Hawái. No menciones eso. Tengo gente que es media sensible a ese tema. ¿Por qué? Y tengo un amigo. Que era juez de Juniors. ¿Postuló y no quedó? No, postuló y no pudo ir porque no tuvo problemas con la visa. Ay, sí pasa. Pasa eso. Tuvo problemas con la visa y no pudo solucionarlo hasta antes de viajar. Así que abajo. Hasta a algunos jugadores igual le pasó eso. Y así que un saludito. ¿No sabe de quién hablo? Un abrazo y que salga todo bien. Sí, está re bajoneado. Habrá más mundiales. Los tanques. Toro, te quiero compartir un meme que hice. Mándamelo por Instagram. Bueno, después yo lo reposteo. Es difícil trabajar con niños. Sí. Hay que tener paciencia y ser bien didáctico. Claro. Aún recuerdo los testeos con Marquito y Feña a la hora de días antes de los torneos. Oye, Toro, tenemos que ir al mundial. Acuérdate. Ojo. Es re fácil. Es re fácil decirlo. Oye. A mí me quería realizar. Cuéntame. Va a estar lo difícil clasificar al próximo mundial. Sí, pues si los... O sea, yo creo que lo habíamos conversado en algo. En que, claro. Ahora habían, por lo menos, hayan ciento y tantos chilenos. ¿Qué fueron? Que era el 5.2% del total. Ojo. Igual, hartos. Dato actual y un dato neto. Era el 5.2% del total de jugadores que había ido al mundial. Y a día 2 clasificaron 12. A ver si que lo desconozco. Y a la final, Fernando. Así que, buenísima. Y claro, ahora en Latinoamérica solamente hay 100 cupos. O sea, llámese todo Latam. Ahí tengo una duda existencial. Si México es Latam o es Norteamérica. Para estas cosas así. No sé. Para efectos de otros juegos, México es Norteamérica. Ahora, para efectos de esto, no sé. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. No sé qué... Qué otro. Es que por ubicación le quedaría más cerca para viajar a torneos. A regionales. A Inter. Porque venir a Chile o un regionales que haría re lejos. Y claro. Acabo de llegar. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Te perdiste a Fernando. Fernando te... Fernando, te perdiste a Fernando ser campeón. México no es Latam. Ojo. No. Me lo confirma un juez. No, me lo confirma un juez. ¿A mi no es Latam? No es Latam. Ah, ya. México descartado entonces. Ya. Bueno. Menos que... Nos quedan... Nos quedan... Competencia. Ahora, es que lo fuerte aquí es que ahora van a ver a Chile como competencia. Sí. Porque hay que decirlo, los regionales chilenos en los últimos tiempos han dejado un poquito que desear. De hecho, ni siquiera los mira, ¿por qué? Es que no los pesca porque es el último antes de... De mundial. O... Uno de los últimos que... Donde la expansión ya va a salir una nueva. Está mal programado en el tema de fecha. Sí. Entonces, ya. Pues ahora tenemos un campeón chileno. Espérate, ¿cómo queda? Bueno. No, va ganando... Ya consigue one-shot-ear. Así que... Así que está GG. Pobrecito, Logan. Sí. No, pero en Argentina hubo un campeón del mundo y no pasó nada. ¿Nada? No, pues. No hubo regional en Argentina. O... No sé, desconozco. Pero siento que no pasó nada. Nos llegaron los primas de la sesión anterior. Ojo. Son bonitos. No lo sabemos. Debería volver a un Special Event. Antes había Special Event acá en Chile. Pero el regional lo borró. Sería entretenido. Sería entretenido volver a hacer esas cositas. ¿Tú te gustó que hayas ganado? O sea, independiente que sea Fernando, como jugador de cartas. ¿Te gustó que hayas ganado Control? ¿Que yo juego Control, po, amigo? Por eso se estaba preguntando, po. Es que... Para mí es como... Orgásmico, por decirlo así. Porque en toda la partida yo tenía los pelitos de punta y decía, no, es que no puede ser tan... Por lo menos, no. Yo creo que se notó más en el día 2. Que el control aplicó. Contra Zardos, contra Miraydon. Creo que lo sentí mucho más... Rindiendo mucho más parte que le salieron muchas caras. Cuando tiraba dados, yo creo que el día de ayer fue su día con respecto a los dados. La suerte estuvo mucho de su lado. Y hoy día estuvo bien. Falló hartas. La sufrimos mucho, sobre todo en el Game 2. Pero después de la victoria ya no había nada que hacerle. De hecho, sí, ahora que mencioné el tema de los dados, hubo gente que está reclamando en Twitter de que siempre están saliendo caras los dados de... ¿De ayer? De Fernando. Sí. Pero es que en todo caso no hablamos de dados como, oye, mira, traje mis dados. Le pasan un set de dados que son exclusivos. Y que vemos que, por ejemplo, tienen una dimensión especial. Son visibles. Porque para la cámara, si yo llevo, por ejemplo, mis dados se ven transparentes y brillantes. Entonces, ellos tienen un set de dados con el que juegan. Entonces, y precisamente con el que también pueden... Sí, los dados se los pasa a la producción, así que no... Sí, no son dados como que yo lleve y que diga... ¡Ja, ja, ja! ¡Los pares! Así que en ese sentido, no desconfiemos tanto de él. No, sí, yo no desconfío. Solamente estaba mencionando que lo... Que lo ha... Ayer le salieron nuestros pares. De hecho, el mismo gringo, el que iba invicto y perdió. Cuando ya cuando Fernando juega un martillo, ya estaba pescando la energía y le estaba botando. No sé si lo hacía como jiji jaja o como... No, sí, igual lo vi, igual lo vi. Igual en el segundo match... No, es... Segundo match del día de ayer. Última partida. Claro, pues ya... Era lo que estaba jugando dos martillos. Primer martillo cara. O sea, par. Descartó la energía. Segundo martillo. Ya la tenía en el descarte prácticamente. Juego. Y salió ese yo. Sí. No. Nada que cuestionar de un Fernando. Tenemos que lanzó a Poké-Yet 3.0. Buscamos un entrenador en las próximas siete cartas de nuestro mazo. Encontramos una persona asada. Vamos a ver si la va a utilizar. Tiene una mano bastante extensa, Sakuya, por el momento, del japonés. La va a utilizar. Cargamos a nuestro grama Luna. Y si hacemos eso, sacamos tres cartas. Camilla Nocturna. Es carta nueva. Camilla Nocturna. Nos permite recuperar un Pokémon y una energía básica. O una energía básica. Uno o lo otro. Nuestra pila de descartes. Y obviamente va a buscar al Brama Luna. También al Brama Luna. Bajamos la cantidad de daño que podemos aplicar. No, pero ya alcanza a debilitar. Alcanza a debilitar, sí o sí, a ese perro Puga. Me va a quedar a dos premios solamente. Este. Claro. Perro Puga que ya tiene el perro Puga de la banca de Logan, por lo menos, ya tiene las energías suficientes para poder pegar. Y Brama Luna solamente tiene... Ah, tiene 200. Está pegando 140. Así que va a necesitar dos golpes para poder pegar. Y aquí necesita, sí o sí, la booster del futuro. Uh, que se va con la Poké parada. No, necesitaba esta booster porque la Turbo le resta 20. ¿La booster? La booster llega a los 140 justo. Ah, y tiene que romper la Ancien. Claro, imagínate, la Ancien tiene 200. Por eso tiene la Ancien puesta, Brama Luna y por tanto sube 100, creo, de la Ancien. Está viviendo 200. O sea, necesita booster del futuro, Love Vacuum, sino GG. Booster del futuro, uy, y bajar otro Pokémon. Ahí está. No, no muere. No muere. No muere. No muere. ¿Y con qué bajó la booster? Ah, no. Le pegue a 140, pero no pudo quitar la... La cápsula del pasado. Sí. Y con esto... GG. Esto perfectamente pudo haber pasado con Fernando. Sí, perfectamente pudo haber sido un match para Fernando, pero bueno. Faltan. A ver, tiene... Le quedaría en 20. ¿Qué en 20? Aguanta un turno. Le tiene el... ¿Qué en 20? Le tiene el Brama Luna chiquito de atrás, listo para pegar. Y no tiene ese tío otro ferrocuá. Entonces... No. No es Vacuum. Oh. Top Deck. Oh. Oh. Ojo. Espérate. ¿El Brama Luna chiquito de atrás tenía daño? No, no tenía daño. Pero no tenía la... No tenía tool. No tenía tool. Entonces, sacamos la tool, dañamos a Brama Luna. Brama Luna, la parte superior que ha debilitado, se va al descarte. Por ende, tiene que subir al otro. Y el otro no es rival para Iron Thorns. Y se termina la partida. El verdadero Top Deck. Y esto apuesta al juego número 3. Y te voy a tener aquí, Dimo, por más tiempo. No. Me considero secuestrado. Estoy secuestrado. Ningún caster ha sido secuestrado en la grabación de este video, por si acaso. Que suerte, Top Deck. Es justo la Love Vacuum. Sí, totalmente. Eso es lo lindo de Pokémon, que a veces una carta puede cambiar todo el ritmo de los juegos. Lo único que voy a ir acompañándote es que voy a ir cerrando el stream. Voy a estar atento, en todo caso, cuando salgan los sorteos que tenemos pendientes. Recuerden seguir en el Instagram. Y voy a ir cerrando el stream. Y voy a acompañar a Toro un ratito más. Gente, un besito enorme a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada maratónica y también histórica. Besos, 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 besos que todo. Nos vemos. ¿Qué tal es la banda forma aquí? Entretenida. Sí. Para el lanzamiento hoy día, buena. Y facilita de usar. Ah, qué buena. Me dicen que se parece a Twitch o en visualmente o no Sí, pero ahí Se está cortando Se está cortando mucho la transmisión Sí, puede ser Es que abrí Chrome Recuerden suscribirse, dejar su like para más contenido de características Pokémon Y seguir a Dondeemo en todas sus redes sociales como Dondeemo 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 Dondeemo, se viene Arena de Combates 3, ¿cierto? Dicen por ahí Ojo Dicen En cualquier cosa, usted cuente conmigo No Cusita más de chino 1-1 en esta final, Junior Quedan 27 minutos 27 minutitos Logan, si quiere ganar va a tener que hacer lo mismo Pegar Hacer los vacuum y tratar de tomar dos premios Así El control va a estar difícil O pegar rápido Más que nada Partir con Face and Divity No es tan bueno Porque lo va a tratar de tirar adelante Constantemente Para pegarle Y para tratar O para dejarle estancado A los Pokémon de Sayu Sakuya Oh, ¿cómo se llama? Trofeo Don Dimo, ¿sigue ahí con vida conmigo? Acá estoy Acá estoy Perfecto de transmisión de todo video Ningún castro ha sido secuestrado Yo estoy aquí Por mi voluntad Un beso a todos El Don Dimo No, no El Don Dima Dorn ¿Te lo suena? Don Dima Dorn Don Dimo 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 Dime Sí, puede ser Oye Los Padrinos Mágicos La nueva temporada La rompieron Está volviendo muy muy viral Gracias a eso Tengo 100 seguidores nuevos No, mentira ¿Puedes hacer un reel con eso? Don Dimo Dimo Dima Dome Y decir un reel Voy Ojo Se ofrece a tu like Sí, lo sé No me culpa el internet Hago lo que puedo Con lo que tengo Yo creo que terminamos este combate Y nos vamos a vivir también Y jornada maratónica Yo voy a quedarme viendo en todo caso El O sea, me voy a quedarme viendo en segundo plano Así como en la tele Mientras estoy acostadito Ojo Sí Hay Hay Cualquier cosa Información Que salga de Pokémon Que Dima Diga eso Y le contestas Ojo Este Dimo Ya está armando el reel A ver Espérate No, no Tengo Tú tienes emisión ahora Perdón Prende perdón Uh, energía para el biraz Tío Aún no llega la hora de los anuncios No Todavía no han dicho nada Hablan de los anuncios Tienen Para rato digo Estaban recién en la final Juniors de BGC Va a ser después de la Master y tiene que ser después de la master así que tienen para un buen rato todavía ojo no importa, tenemos energía, tenemos tenemos ganar mañana se trae, mañana es feriado total, yo declaro mañana es feriado autorizado por cheque si, autorizado por poco que me ha feriado si, Chile debería ser feriado pero está difícil Fernando Fernando, si pues es pokémon es ese está complicado es muy difícil para Iron Thor pelea contra los anciens chiquitos si ya con los anciens grandes más o menos complejos con los chiquitos peor todavía y se le nota la seguridad a Ota totalmente me etiquetan igual fue una transmisión buena que la hora de contenido pokémon hoy día se come si no diré nada más al respecto pero hoy se come ojo sé que yo tenía miedo cuando no miedo porque aquí Logan está usando el el collar de confi y Fernando sale con el mismo collar todo está en el collar de confi entonces no sé y acá Logan no gana se vengó el collar de confi martillo al de adelante no al de atrás se acepta el martillo tiene que ser el de atrás para poder y tiene que bajar otro ferropúa está difícil pero no es imposible martillo cruz booster energía propuaz 120 que yo 140 justo justo alcanzamos está pegando 120 será mal una entonces el único que tiene adelante en estos momentos o sea que ya tiene que buscar algo más para darle soporte a su a su banca en este momento solamente tiene fezandipite buscamos con pokestop entonces usada ojo roba 3 ya tiene el segundo brava luna cargadito toma sus primeros dos premios sakuya luego jugando entonces con ironthornex ferropúa mazo ya más que conocido en un matchup quizá más complicado que el que habíamos visto anteriormente si este matchup este duelo es dificilísimo para ferropúa no tiene nada con que curarse por último unas camillas para quebrama luna chiquito va a llegar a un momento en que va a pegar esos 230 y va a debilitar lo que venga claro dicho lo anterior entonces ya tenemos partida 3 cada uno con un punto solamente le queda ese ironthornex ciclón volteo ciclón pasa su turno no tiene nada más que hacer peso buscamos aquí lo que tenemos en los premios peso buscamos su pokemon básico lo reemplazamos por los premios y la peso nos permite también investigar que es lo que tenemos premiado aunque este nivel de jugadores también ya saber lo que tienen en los premios es muy muy fácil con la primera búsqueda uno ya se entera oye ya están las listas de los jugadores en limitless así que los que quieren ir a revisar las listas pueden ir a verlas un limitless bueno no todas hay poquitas por ejemplo falta la de Shokawa la de Parker la de Ian Roth por algún motivo la de Luo Tianjin con Guardwa faltan 16 minutos no más en este combatito queda poco se cae con dos cartas después de hacer no hay KO queda poco queda tan poco que lo debilita GG nada más que hacer entonces partida reñida reñida hay que decirlo me gusta cuando las partidas son en los core de treas vivo 5% de descuento en ptscrestor.com ya tenemos campeón japonés ya vimos la master la senior agradecerá Don Dimo pase el spam de sus redes sociales por favor para que la gente lo siga ¿es posible? sí dígalo a ver ya un gusto gente en acompañarlos muchas gracias a Toro por cierto un gusto saludarlos a todos Don Dimo en todas mis redes sociales Don Dimo en Instagram para que me sigan están haciendo mis tonteras subiendo contenido haciendo más streams voy a estar prendiendo más en la plataforma verde si acaso YouTube tiene algún problema igual Don Dimo en la plataforma verde hoy día fue el lanzamiento del canal más de 60 personas viendo y acompañándonos igual en la transmisión muchas gracias a Toro por cierto nos quedaron algunos duelitos pendientes nosotros creo que nunca nos hemos enfrentado ojo va a pasar va a pasar ahí nos vamos a enfrentar sí entonces gente un abrazo a todos y me voy a descansar jornada maratónica besos a todos chau 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 like su palama contraña carita pokemon nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.